Casi me va a dar un buen aquí Ok Estamos listos Y Eso Pega A pintar nuestra árbitra Están listos y posicionados Están listos y posicionados Para esto Y le pega Y le pega Y ¡Eso! Esto no es voy Ok Se va a repetir Se repite Y se anula Que lo tiró de puntilla Creo yo Con punta creo Ok Se prepara Y ¡Uy! ¡Eye! Se la lleva Gino Gino Corre Detrás de la pelota La lleva La lleva ¡Eso! Y viene Y se la lleva Y el chérele Le marca Gino también Y luego Don Johnny Le marca también Y se la lleva Y se la lleva Y se la lleva Le marca Le marca Y ¡Golazo, bolazo, bolazo! Y 2 a 1 Panteas van ganando 2 a 1 Y luego viene, le pegan a la lámpara Bien, le pega a Sugar, se la lleva Y luego, bien, le pega Cuidado, que se pueden caer La lleva Sugar Y cerca de que esté golazo ¡Fuera de la cancha! ¡Fuera de la cancha! ¿Ah? Están metiendo la cancha Y se la pueden pasar llevando Con que ando mía va a quedar un buen Mamellazo Ok 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 Viene y la saca Chocoyo La saca Chocoyo Se la pasa Mario Mario se la vuelve a pasar a Chocoyo Se la pasa Pei Pei, tira Y Mano Viene Lleva Giro Corre Corre Giro Y viene Panterna Se la lleva Y Con cuidado Eso es de juego Se está poniendo bien potente Recuerde que el equipo de Pantera Roca Digo de Pantera De las Panteras Está ganando 2 a 1 Recuerden que este juego va a estar largo ¿Qué le ha pasado el gordito? El gordito tiene un dolor ¿Y qué es ese dolor? ¿Qué le duele gordito? ¿Qué le duele? La espalda ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Si nunca nos dice que le duele ¿Cómo vamos a saber? ¡De su hambre! Su Nunca nos decía Que le duele ¿Cómo Vamos a ver? Déjame echar un gol, porque es que Camila Belchol iba a ser la primera vez Ay, Dios, Camila Gutiérrez Monroy Anda a sudarlo Agua, no, ahorita sí Sí, sí, agua No, después Gracias, gracias Camila Gutiérrez Monroy Ahumeto para vos, Camila Ok Saque de fuera Es tiro de esquina por Paterna La tira, se la pasa el diablo La lleva Henry ¡Gracias! ¡Gracias! Viene, le pega a Faye Le pega Le pega, le lleva Y... Y viene Y... Cuidado Estos equipos andan bien parados Y luego viene Y... Le pega Don Johnny La lleva a Chocoyo Y... ¡Circa! Este partido se acaba de encender, señores y señoras Le pega Henry, le pega Y cuidado Viene el chelito Le pega el chelito Viene, Kiro Le pega, Kiro Viene Y luego se la pasa al diablito Y el diablito se la pasa al chelito Este es el cuerpo ¡Chunga! Viene Pei Y le pega Pei Se la pasa a Paterna Y luego Se la trae Paterna Y le pega a Zapito Se la lleva Mario Mario detraído de México Le llega y le pega ¡Fuelta! ¡Fuelta! La falta ¿Qué pasó, papi? ¿Está cansado, papi? ¡Está peleando! ¡Esaluada! Se nos lo dominó Papi Ringo ¡Ay, papi Ringo! ¡No! ¡Ok! Viene Le pega Le pega a Zapito Le lleva el chelito Y se la quita La lleva Chocoyo Chocoyo La lleva y ¡Uy! ¡Fuelta! ¡Es Thiola! A qué hora es el dólar de tortillas, para desplaudir, el tiempo, señores y señoras, van dos a dos, cabezazo, se la lleva los Johnny, se caen, se la lleva el Chelito, se la lleva el Chelito, y rebotó. Le saca amarilla, por lo menos vos que se la guía le puedes, y le saca la amarilla. Lo grabó, es roja, lo grabó. ¿Qué pasó Chelito? La nalga te duele. Ahí solo la Jenny le puede reclamar a la mamá. A las otras nada. Tenemos portero. Sí, allá el gordo ya le pone también. Ahí le pone el gordo. Dale, 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 dale. Le pega el diablo y... Fuera. Fuera, la Cheva. Fuera. 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 ¡Uy! Ese partido se está poniendo más caliente. Se empieza a prender porque se empiezan a sentir las energías de cada jugador. Recuerden que puede haber falta. Tarjeta roja. Le pega a Mario, se la pasa a Pei y ¡uy! ¡Casi se lleva la lámpara! ¡Le pega ahí cerca! ¡Uy! Se la tira, la lleva el chelito y ¡casi! Sentimos que se le están subiendo las energías a todos los jugadores. ¡Viene Don Johnny! ¡La lleva a Pei! ¡La lleva a Chocoyo! ¡Le pega a Chuga y ¡goooool! ¡Y el puesto! ¡Sue la tira, la chuga! ¡Y son tres a dos! Pantera va ganando por uno. ¡Tres a dos, señores! ¡Le lleva! ¡Le lleva! ¡Le lleva! ¡Le pega! ¡Chocoyo! ¡Giro! ¡La lleva! ¡Le pega el diablo! ¡Se la lleva Paterna! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva el diablo! ¡Le marca ahí! ¡Uy! ¡Casi golazo! ¡Y casi golazo! ¡La pelota sale! ¡Y es un tiro de esquina! ¡Y le pega ahí! ¡Uy! ¡Cabezazo en el gordo! ¡Este juego se pone más atento! ¡Todos los jugadores! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Lidia! ¡Ya casi me van a pegar! ¡Viene el chelito! ¡Uy! ¡Le pega ahí! ¡Eso! ¡Le pega el diablo! ¡Chocoyo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Mira cómo Giro saca estos dones de futbolista! ¡Se la quitó de los dos jugadores del equipo de la Pantera! ¡Eva! ¡Ya no sé ni para dónde hacerme! ¡Juega! ¡Porque aún no ha salido! ¡Hoy sí ha salido! ¡Hoy sí ha salido!